Otra carne más Levanta la cabeza Nooo, gente, estoy re pro Tres flechas, tres ciervos Hola a todos, ¿cómo van, gente? Veníos a Robin Hood Sherwood Builders Gente, juego survival basado en el mundo de Robin Hood Pero con una vuelta de tuerca más Gente, este juego, además de ser un survival en primera persona Tienen que juntar recursos, llevarlos como a su pueblo Y ustedes van haciendo crecer su pueblo en cuanto a forja y demás cosas Con obreros que tienen que pagarle con comida Es como un Age of Empires y van armando su propia ciudad Bastante interesante el juego Está en demo, que ahí está suena demo, la pueden bajar en Steam En el link tiene el link para ir directamente Pruébenlo, la verdad, muy bueno, no olvidé de spoilear nada Incluso al final, una batalla épica Ya la van a ver, ya saben, directos en Twitch En la descripción del video, link para ir a seguirnos Y sin más nada que decir, los dejo con Robin Hood Sherwood Builders Miren, ahí ya tenemos a Robin Hood apuntando a lo pro Ok, 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 ok Los gráficos van bastante bien del juego, les digo No puedo ver la cara del personaje No, no se lo puedo ver Ok, brújula Tenemos que ir hacia la aldea No tenemos muchas opciones Hacia allá vamos, eh Hacia la aldea vamos, gente Ok, es como que este es nuestro campamento Y nosotros tenemos que ir expandiéndolo Déjenme ver cómo es la movida Pero tengo que ir, supongo que ahí Es como un MMORPG, vieron que tiene ahí la quest para hacer Ok, es importante Recordar las provisiones Ok Ah, bien, acá puedo craftear botellas de agua Pero necesito Una botella de agua vacía Ok, eso es para cargar agua Más que nada ¿Y qué es este? Los traders Ok, para cambiar oro por ítems Perfecto ¿Cómo es tu día, señor? Les puedo comprar sal Les puedo comprar queso Botellas vacías necesitaría yo Pero no puedo Ah, miren Lo vende a 8 y lo compra a 4 Es un cara dura O sea, yo se lo compro a 8 Y me lo compra a 4 Estás peor que HLNA, loco Ese gente está peor que HLNA Me está jodiendo Sí, estoy acá Ok, lo voy a saltear esto un poco Está bien Ahí está, me dio, me dio, me dio Me dio agua Y me dio pan Y necesito craftear esto Necesito una cuerda y 10 de madera Para el arco Ok Miren el árbol de habilidades Que tiene el loco Es infinito el árbol de habilidades Me pide que coma Que tome Y que duerma Ok, entonces esto ¿Cómo se supone que lo voy a usar? Ahí está Ok Toma algo Ah, lo tengo ahí arriba Los objetivos, ¿los ven? Qué boludo Ahí dice Drink water Eat food Ok Ah, se come el pan ahí nomás Get rest Rest at your house ¿Cuál es mi caso? Supongo que sea el amarillo Que me indica ahí arriba Allá arriba ¿Ven que tengo el amarillo? No hay nada farmeable acá No hay nada farmeable acá Y sí Botella Botella Oro Para el trailer SK Ey Pico y hacha Bien Ya podemos farmear, gente Ya se puede farmear Me pide que descanse igual Me pide que descanse igual Ok, tengo la cama Ey, tengo Dame todo Queso, pan Y esto pone el 1 Nuestro en el 2 Supongo Ah, miren como ya equipó El hacha Ahí, el capo Ok, a dormir, man Tenés que ir a dormir Arranca el juego durmiendo Save game Ok, cumplí la misión Ya dormí, man ¿Dónde está el viejo Que me dijo que duerma? Acá Ya dormí, loco Ya dormí Quest Ok, hunters Hunters best friends Ok Ya tenemos un quest Ok Tenemos un quest Que dice Juntar madera Como siempre Primer quest Que tenemos que hacer, gente Ir a juntar madera Ahí está, buen chan a farmear Pero en teoría El chabón me dio una hacha Tengo dos Hachas de estas Ah, este es dull Y este es el hatchet Que me dio el chabón Pone esta entonces ¿A qué le pego? A ver Estoy siguiendo El punto amarillo Acá, miren Los árboles Como que empiezan a brillar Los que puedo tirar Ok Tool repairs No me importa Dale a esto Seguro que me está haciendo Crear un arco Por eso es el mejor amigo De los casas Jet con Caes Ok, ahí cayó Madera Madera, madera Ocho Un árbol más One chan Vamos a darle a este Si la primer quest No es farmear No es un survival Lo saben Ok Craftear Supongo que me irá Craft Bien Craftear un arco Y craftear Craftear un arco 10 de madera Uno de cuerda Bueno Craftetelo Y me pides Que lento Que sos man Para craftear Y me pides Que craftee Arrows Ok Ya sé Esta movida Así loca Y arrows O sea Con 5 madera Hago 20 Craft 20 arromados Ok Nueva lección aprendida Ganaste experiencia Ok Las habilidades son Level 2 Tengo 7 puntos 7 puntos De skill De una Mira la cantidad De stats Que tenemos Estamina Vida Máxima Estamina Regeneración De energía Hambre Tolerancia De hambre Etc Tolerancia De sed Daño Daño De espada Daño De arco A que le damos Ok A ver Dale uno a este Voy por el lado Del arco Está bien Máxima Estamina Más 10 Ok Y metete Un poco más De peso Ahí va No sé Pero Ya tengo el arco Acá Tengo el arco Ok Le voy a decir Que tengo Que tengo Que tengo El arco Hecho A ver Nos pide Que lleguemos A un ciervo Ok Tenemos que cazar The Hunter's Game Gente finalmente A cazar Esto lo que quería Para eso somos Robin Hood Ok Hay que buscar Ciervos Y matarlos Lo que si es que No tengo que olvidarme De la comida Mientras tanto Empty bottle Espera Lo puedo cargar Acá en teoría Craftear Ahí va Deja los panes Acá Pongo que los puntos Amarillos Son ciervos No Me tengo que meter En el bosque No hay opción Gente Al bosque Ok Tiro para aquel lado No lo vi yo Ey En el bosque Hay un montón De peligros Ok Y que hago Ey Vi una flecha Alguien me disparó Ey Ey Olé 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 Pará loco Pará que yo no tengo nada más Tomá Ahí va Ok Muerto 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 Loco Y si Le llevo Carne de humanos Es lo mismo Oro Había algo Allá arriba Lo vieron Ustedes Allá lo ven Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo ven allá Mírenlo No Tomá Ahí va Ahí va 50 Y ese fue crítico Tomá 50 Ahí a la cabeza Para loco Me estás rompiendo todo Deja Desagachate One-chan Eso No lo veo Lo vi Lo vi Lo vi Está ahí atrás Self-care Ok Acabo de morir 109 Y le metí Un crítico Me rompiste Lo épico Contándome Eso Que a nadie Le importa Loco Me rompiste Lo épico De que lo matamos Tomá Ok Gente Yo quería Ah Tienen comida Apoyarme esa carne A ver Fireplace Cooked meat Pero necesito poner Carne Ok Carne común Me parece Que tiene sentido Esto Les voy a robar Todo Que tienen acá Botella de agua Podría tomarme Med Supongo que este Será medicina A ver Ahí va Pan Pollo A ver si puedo cocinar El pollo Es que necesito Llevarle ciervos A este señor Nada Ok Ey Dame todo Flechas Manzana Carly Sacamos el loot A esta gente Por eso somos Robin Hood Por acá no puedo subir Ok Seguir buscando Ciervos Gente A seguir buscando Los ciervos Los escucho Pero no los veo Ahí 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 Toma A la carrera Ahí Robin Hood Cinco carnes En inventario Ok Creo que lo que me marca Es el coto de casa No me marca Donde están Y no con cual Nosotros Lo sé Hay un ciervo Gente Grite Ey 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 No Estaba tomando agua Y me dice Fue Ah ya Ya hay otro Ya entro corriendo Por las praderas ¿Vas a parar de correrlo Con el momento? O Me están tomando el pelo ¿No? Porque los escucho gritar Si le llegaba a pegar a ese Desde ahí Era un fucking genio Toma Toma Otra carne más Otra carne más Levanta la cabeza No Gente Estoy re pro Tres flechas Tres ciervos ¿Vieron eso? ¿No? Tres flechas Tres ciervos Gente Podría ir a buscar A llevar la carne Ya No sé dónde dice Eh Que deje la carne En el En el storage Ok Tengo que volver a la base Ok Voy a volver Hacia allá Supongo que será Nuestra Nuestra cueva Nuestra base Nuestra Nuestro pueblo Vamos hacia el poblado Gente A ver si Para allá ¿No esto? No es No es No es No es Cocinate una Ahí va Y comela Mereces Mereces comerte una de estas Ok Podría dormir Como que Hay cosas Acá raras Ok Tengo Ah Tengo un mapa ¿Cómo que no? Tengo un mapa Tengo un mapa Locos Estos son los ciervos A la restringida Acá estoy Tengo que ir Hacia el norte Ok Tengo que agarrar Esto y seguir Este camino Hacia el norte Tengo que ir al storage Acá A lo verde Acuérdense que este es un juego Que está en versión demo Lo pueden bajar gratis De estima ahora Para probar ustedes también Si quieren Acuérdense Locos Les traje comida Les traje comida Porque soy Fucking Robin Hood Hola señores Les traje carne a ustedes Les traje carne a todos ustedes Ok Manage village Ey Me voy a robar cosas igual Village storage Ah Acá Acá Ok 30 carnes Ahí está Che justo Justo Me comí una más Y tenía que cazar Otro ciervo Menos mal ¿Qué vas a poder robar de acá? Dame esto Ok Sacan de acá Voy a hablar con el chabón este Para decirle que ya Conseguí hacer todo Déjenme pasar Mierdas ¿Qué haces loco? Ya salí a cazar Esa loco Somos Robin Hood Papá ¿Qué te pasa? Recursos para la expansión Del village Esto es lo que les digo Ustedes en la aldea La pueden ir Agregándole más cosas Ok Es como que Tipo Age of Empires Una forja se llama Man eso Necesito algo para meterlos Los Los El El hierro En lingotes de hierro Ok El hierro crudo Quiere la forja El tipo Nos está viendo la forja Gente Es así Madera Y stone Díganme que voy a meter la forja Ahora Y esto va a estar buenísimo Necesito Cater in the storage Ok Tengo 10 de stone Voy a Ok Ya entendí Este chon quiere que vayamos llenando El El coso este Que está acá atrás nuestro Con cosas Ok O sea Le ponemos Eh Piedra 10 Ven 10 Necesito 60 Un montón de Loco ¿Querés de todo Flaco? Vamos con la madera 30 de madera Quiere el señorcito este Que no es otra cosa Que dar órdenes A ver Acá bien Vamos con la madera Primero Vamos con la madera Me mando a hacer Me mando a buscar Comida Me mando a buscar Recursos Mi pregunta es ¿Qué está haciendo la gente Que está por acá? Entienden ¿Por qué yo tengo que hacer todo esto? Vení Tengo que estar corriendo Las maderas Necesito Piedras Ahora lo quito Ah Miren Está marcado Gente Está marcado Madera Madera Piedra Está todo marcado Ok ¿Y esto? Ah Tengo un pico Por si Es el mismo Sí Por si Se me rompe Me robo todo De paso O sea Vengo a buscar madera Pero me robo El resto De las cosas Y acá Piedra 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 A lo que tarda Esto es Increíble Yo entré Pensándome Que era Robin Hood Que era tipo El rey de todo Con el arco Cazando Ciervos Red full pro Hyper mega man Y me tienen Con un pico Picando piedra No es lo que esperaba Del Robin Hood Survival Simulator 2016 A ver Ok Che tengo Cinco puntos De habilidad más Ok Ahí está Multiplicaba el daño El daño a la piedra Me gustó Me gustó Llega tolerancia al agua Tolerancia a la comida Estamina 5 Estamina 5 Wood Ahí al pico Justo lo que tenemos Está bien Ahí va Ahora en vez de hacerle 2 Le hago como 7 de daño Ahora estamos re pro Ahora todo es más fácil Ok Estamos A volver al campamento Para allá Va A ver gente A ver como es la magia Más importante de este juego La magia más importante de este juego Ok Ya está Tengo todo Y ahora Ok Ok Como hago Quiero una hoguera Como hago una hoguera Acá 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 Administrar campamento La magia La magia La magia Están sentados Siéntense 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 Están sentados Se caen todos Esta es la magia del juego Ok Esto es lo que yo quería ver Porque en teoría O sea Puedo hacer un fireplace Necesito 4 obreros 60 de madera Ah Claro Esto toma recursos Del storage Ok Esto es lo que me pidió Que haga el tipo Como la La forja Me dijo que haga la forja Fireplace Fornance Ok La forja Y Y Y Y como la coloco Ah Miren Miren gente Ahí está Así farmeo Madera Más fácil Ok Muy Muy Como Como Ambientando esto Entienden Te puedo matar a vos No Ok Ahí va Vamos al lugar Para la forja Saca esto Ahí Deforesta Buen chance Siempre por antes Deforestar En todo juego Guarda Guarda Gente caminando Que le cae un árbol Guarda Guarda con el árbol Ok Ahí va Uy Me gasté toda la comida Que boludo Esto gastaba comida Ahora no puedo hacer esto Necesito 15 de comida Gente son malísimos Ok Ok Esperen Gente Hicieron cagada Esto es como de survivalist Pero en vez de con monos Con personas Ok Esperen Voy a tomar esto Voy a cargarme En las botellas estas de agua Y voy a hacerle buscar ciervos Toma Hay otro Creo que leí Le di pero no se donde está la carne Acá está Acá está Vieron No les miento Wancha no les miente Loco les había dado Y ahora sí Ahora me crecieron los árboles Ahí está Ahí está Ahí está Ya veo que me hayan crecido Los árboles otra vez Gente No te vayas Que vas a laburar Loco Forja Gente Pueden hacer como ustedes Y eran Su campamento Literal Literal Ahí va Ahí va la gente La gente a trabajar Ahí Dos solos No hay Mira este corriendo Ahí re tarde Llega 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 4 tipos Dándole a full Ok Ahí va la forja Creándose Mágicamente Miren como se va Bueno se podría armar Más prolijo Y no tanto Como una barra De progreso Pero Vamos Que está bueno Miren esto Con el mouse Podría arrastrar El mapa Ok Lista Lista para usar Y está acá Del otro lado Del puente Ok Mírenla Me la construyeron Literal Me la construyeron Literal Ahí está La forja Vamos a avisar al tipo este Que ya cumplimos nuestro Muy bien Muy buen trabajo Ok Le voy a avisar al tipo este ¿Dónde estás? Che Ya hicimos todo Si Wood ¿Qué me está pidiendo ahora? Ultimate storage Wood Tengo Stone Iron ingots Y food Ok Eso quiere decir gente Que vamos a tener que hacer Minerales Al suroeste Hacia allá A ver si ahí tengo Para juntarle Para la forja cosas ¿Eh? Estoy viendo el mismo lugar Donde vine Que estaba la piedra 16 le saco con esto Ah ¿Saben qué debe ser? Iron ore Ahí está Creo que tengo Ingots no tengo Pero iron tengo Yo ya saqué de antes Ok Ahora la rompo prácticamente De dos golpes Esto va a ser rapidísimo Miren esto Esto es rapidísimo 10 tengo que tener 20 10 sobra Yo creo que tengo todo Voy a probarlo Me falta solamente La comida A ver si hemos agarrado Más comida Gente les dije A ver Iron ingot Necesita dos de madera Ah necesito madera también Ok Voy a buscar madera Entonces ya que esto Necesito para todo Madera Necesito madera Madera Hacia allá arriba Es lento el tema Del farmeo 20 maderas Nada más Necesito en el inventario Ahora tengo que hacer 10 iron De esos locos 10 Eran 10 no 20 de esos Y 20 maderas Estamos bien Y puedo hacer Y puedo hacer pan También Puedo crear pan Ok 10 de una Me los creo Bien Como que todo Hay que mandarlo acá Y acá El tipo se arregla Con las cosas Ok Dale más De esto No Dale piedra Todo Perfecto Y ahora fabricamos La herrería Ahí Hacela Como que Tengo que meter Todo en ese lugarcito Que tengo Ok Ya casi está La herrería seguro Bien Blacksmith Lista para usar Entonces si vengo Para acá Miren como quedó Todo deforestado Que yo tiré Pero me construyeron Esto Un buen trabajo Gente Ah Hasta tengo un tipito Que la atiende Puedo hacer espadas 3 de estos Y 5 maderas Ya acá se pone Todo mejor Puedo hacer espadas Ojo Miren Miren mi Blacksmith Como me permite Hacer todo Van Claro van Es como que Si fuesen Las etaciones de trabajo Estas Entienden La forja La herrería Miren que Desmantelé Medio pueblo Para poner dos cositas Pero muy bueno Que esto se pueda ir Entienden Esto lo pueden ir A comando Como ustedes quieran Y tienen su propia Ciudad armada Con las cosas que quieran Eso es Eso está muy bueno Hay que decir la verdad Eso está muy bueno Acá Che ya tengo Todo hecho La espada Nos pide Que nos tenemos La espada Siguiente item Donde está la espada 5 de estos Que tengo para hacer Necesito un poco de madera Y sulfuro Pero donde está el sulfuro A ver Les puedo robar madera A estos tipos De la que le puse Ahí adentro Para hacer más Más lingotes A ver Si que puedo Dame madera Anda acá El tipo le robaba A los propios obreros Hacete 5 lingotes Y donde conseguir eso No Y una casita para ti La verdad que no se Me parece que no Como que somos dueños De todo el pueblo O sea tipo Somos los dueños De todo el pueblo 5 5 maderas Que tengo Me falta 3 de estos Ah che capaz Que le puedo hablar Al Al tipo que vende cosas Para que me venda Sulfuro A ver Acá hay un trader Sulfuro Si que puedo Dame 2 de sulfuro Necesito 3 No Ok Esto te lo puedo vender Tengo ¿Cuánto tengo yo De oro? 11 Y vale 14 No importa Vendele Esto Bien Ahí va gente Toma En tu cara Vení ¿Dónde estás? ¿Dónde estás loco? Que ya te resolví este tema Acá Toma gente Vamos 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 Uy uy Ahí va Puedo hasta bloquear Mirenme Ahí Lo que pasa es que No tengo aprendido Nada De esas movidas Mata Mata un oso Mata un oso Mata Gente Leyeron lo que es El siguiente El siguiente desafío ¿No? Ok Vamos a buscar un oso Para matar Hasta allá Tengo que ir a matar El oso Está a 100 años luz De la civilización El oso Mírenlo O sea Acá hay otro pueblo Hola vecinos Los veo conquistar Miren Tienen caballos Hasta le podría comprar Supongo que a este Le puedo comprar caballos Diez Ey Me fui a un lado Por Por Ah Este viaja Claro Qué gente Esto es para un viaje rápido Me acabo de gastar Diez de oro Venga señor oso Que tengo algo que contarle Si sigo este Este camino Me lleva Ahí va Bueno No es tan así Pero Por acá Va Uy gente Si si lo veo Lo veo Lo veo el objetivo Con la brújula Pero Ey ¿Por qué cambió todo? Miren Ponete esto acá Porque capaz que lo necesito Para algo ¿Ok? Se puso tétrico Todo No Ya me vio Para loco Para loco Que fue en joda Allá Allá lo veo Uno Le saco Con el arco Y la flecha Evidentemente Evidentemente gente De este tipo Tengo que darle Con la espada Uno Le saco Ok Esa es la movida Ahí Para un lado Para el otro Bloquear Acuérdense Ah Ahí 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 lo enfoco Con la rueda Esta Lo enfoco Miren Olé 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 No 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 lo enfoques Mancha Mejor no lo enfoques No sirve enfocarlo A ver si lo cubro Ahí va Ahí va Ahí va Uf No 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 Retry Bueno Voy a tomar el agua Voy a tomar la amarilla La amarilla Me sirve Porque me da más Energía Durante el tiempo Vení La amarilla Y ahí va Me pega igual Ahí va Ahí va Ok 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 No Pero Pero Recontra Ahí le saco Cuatro Por lo menos ¿Cuánto le saco Con la espada? ¿Cuánto le saco con la espada? ¿Cuánto le saco con la espada? Olé Uno yo Me saca a mitad de vida de un golpe Y el Y el Y el tipo no muere Ahí va Ahí va Corre 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 No le saco nada de vida Esto no Esto no puede ser Esto no puede ser una pelea justa Esto no puede ser una pelea justa gente No me deja Corre 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 Estoy a nada Ahí va No No veo que me haya subido la vida máxima Ok 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 Pero Ahí está La verde La amarilla de nuevo Ah Dale Tomate algo Tomate algo Esto Esto Toma Muerto gente Muerto Ahí va Uff ¿A quién loco? ¿A quién oso? Vamos gente Le dimos eh Esto es Esto no es un oso Esto es el Megapithecus Miren lo que es esto Toma loco ¿A quién? Eh ¿A quién? Uff Ahí Poco de agua para celebrar No sé qué No sé qué puedo comer Para no morirme Carne cruda del oso Tengo Repair tools Me dio esto Para reparar Ey algo del conocimiento Toma Osito loco Gente Ahí tienes Ok Oso Muerto Terrible Pero le dimos Chao man Solamente Solamente vamos a decirle al chabón Que matamos al oso Que somos pre-pros Señor Le maté al oso Tráfico de hombres Uff Ok chabón Me estás pidiendo muchas cosas man Me estás pidiendo muchas cosas Estamos bien con esto Gente Vamos a dejar hasta acá me parece Si tengo nada de vida Igual me va recuperando con el tiempo De a poquito se va recuperando Díganle adiós a Sherwood Bueno gente Hasta acá vamos a dejar con el video A ver el directo duró como 3 horas Hicimos un montón Fuimos viendo bastante las mecánicas del juego La verdad que me gustó muchísimo Déjenme en los comentarios que opinan Es un juego que promete muchísimo Muchos me dijeron que se parecía a Life is Feudal No estoy seguro la verdad Pero de nuevo Déjenme en los comentarios que opinaron A mi me encantó Me encantó la mecánica Me encantó la batalla final contra ese oso Tiene mecánicas de combate muy interesantes Ok Pero gente Hasta acá con el video Espero que les haya gustado Si fue así un like Te me va a apoyar al canal Si no te gustó Boja un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó Así lo mejor A mi próximo video Suscríbete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos en el próximo video